Dúos Ures se presenta este viernes a las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Una propuesta muy completa junto a sus invitados, Luz Ruiz Díaz de La Boca y Neifos Cobelli de Uruguay. Ambos dúos presentan Vamos Arriba, cuarteto vocal que recorre un amplio repertorio de las dos orillas del Río de la Plata. El público podrá disfrutar tangos, milongas, folclore, murga y candombes a cuatro voces y dos guitarras. Invitados especiales, murga estilo uruguaya pateando sapos, la entrada 100 pesos. Viernes a las 21 en el Teatrino de La Trapalanda, Flor Bobadilla presenta Solita Mi Alma. En concierto íntimo, Solita Su Alma despliega un mágico encuentro con la música. La entrada general es de 200 pesos. En el marco del ciclo Señores Niños al Teatro, este domingo a las 18 se presenta en el Centro Cultural Leonardo Fabio la obra Cabeza de Aire. Un espectáculo para todo público donde se cuentan, sin palabras, experiencias oníricas de ilusiones de magia. De una bolsa, un avión, de una flor, un dragón, finos hilos, de tanza cuando llueve, rayos, pájaros y peces. Sueños. La entrada libre y gratuita. Y por último, este domingo a las 20 en la Casa de la Cultura se realiza el primer concierto de la temporada 2018 del Coro Polifónico Delfino Cuirici. Con sede en nuestra ciudad, esta agrupación viene realizando una prolífica labor de extensión de la música coral en todo el sur provincial y suele formar parte de puestas líricas o conciertos sinfónico-corales. Su repertorio está constituido por obras de distintos períodos de la literatura coral. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita.